Con Bolivia debutando como miembro y Panamá en calidad de invitado especial, transcurre en Asunción la Cumbre Mercosur, que tiene lugar cada seis meses. Durante el discurso de apertura, el primer mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien traspasará la presidencia rotatoria del Mercosur a Uruguay, señaló que esta cumbre ofrece la oportunidad de acercar más a los países miembros del bloque, así como a sus poblaciones. En el marco de este evento, destaca la presencia de José Raúl Mulino, el mandatario panameño que oficia su primer viaje internacional tras su investidura el pasado 1 de julio. En esta edición, número 64, de la cumbre que reúne jefes de Estado del Mercosur y estados asociados, asisten además los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Bolivia, Luis Arce y de Uruguay, la calle Pou. Durante la cumbre, justamente, el presidente uruguayo tuvo espacio para referirse acerca de las elecciones en Venezuela que tendrán lugar el próximo 28 de julio, donde dejó un contundente mensaje en el que invita a abogar por los derechos electorales del país caribeño por el bien del pueblo. También aseguró que su país buscará desde la presidencia del Mercosur retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial. Mercosur, mecanismo que nació tras la firma el 26 de marzo de 1991 del Tratado de Asunción, fue conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.